Mariano, por segundo año consecutivo alcanzando el oro, ¿qué se siente? Un orgullo, se siente de tener el oro otra vez. Y llevando ahora la bandera en tus manos, pero también siendo el abanderado de Misiones. Sí, de la bandera y contesto por ser el abanderado. Bueno, contanos, ¿qué competiste y en qué categoría? Hice salto largo con su 18. ¿Y a la tarde vas a competir también? Sí, a la tarde tengo 100 metros. Bien, ¿alguien que le quiera dedicar esta medalla? Y a mis entrenadores, a mi familia y al barrio. Éxito. ¿De qué barrio sos? De A4, 6A. Felicitaciones, Mariano. Gracias.